Para subirlo y dejarlo como tiene que ser, no descansas en la parte de arriba. No sé qué pista es la que sigue, pero pues igual ya... No sé por qué marca ese 11 tampoco, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ya debería funcionar, pues debería funcionar. Como quiero, pero pues no sé si funciona, ¿no? No, mentiras, tiene que funcionar, porque ya lo he configurado bastante. Entonces ahí debería arrancar con el 1. Y... Para la carrera de... Me está sonando bastante mal el sonido, pero no sé por qué los videos anteriores que grabé están bien. No está sonando tan fatídico. Bueno, ok, porque estoy realizando varios procesos al tiempo. Entonces también... Uy, sí, claro, se va súper lento. Entonces también, pues por eso va a ser un poco más lento. Vamos a ver, pues que si no me toca pausar ciertos procesos para que no... Pues no se vea tan mal, porque ahí sí sí va a funcionar muy mal. Porque pues vengo subiendo otros videos y estoy utilizando internet también bastante. Entonces, de pronto eso es lo que hace ralentizar mucho la... Claro, eso es. De todas maneras voy a hacer este... Al menos terminar esta pista, pues para que... Para ver por lo menos los tiempos, así esté mal, pues... Pues la prueba, digamos... Pues con lo que decía, con los recursos que cuento... Y con el ordenador que tengo y que cuento. Entonces, pues bueno, del ordenador de todas maneras, pero pues es lo que hay. Pero está terrible, es el tema que... Va muy, 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 muy laggeado a tocar. Tengo que pausarlo y... Bueno, pues apenas termine este... Esta pista por lo menos. Apenas termine esta pista por lo menos le... Le configuro esa parte a ver si... Le configuro esa parte a ver si... Si que si... Si puedo como corregir, porque pues esas niñas si suenan muy mal. Y pues aunque ahí van dando, pero... Pues igual tampoco eran tan fluidos los juegos de Play 1. Pero si va mal, porque pues tampoco era tan lento. O sea, está mal. Debemos corbar que me toca pausar algún proceso. Y porque estoy grabando 800x600, pues de pronto un poquitico más y un poquitico menos. Pero pues a esa... Creo que... O sea, un 800x600 pero escalado. Entonces de pronto... Uy... Eso es lo que... Hace que... Eso no, sino que pues a pesar de que estoy grabando una resolución bajita... Pero tiene que hacer el escalado y... Y básicamente es porque está usando bastante proceso en RAM para hacer otras cosas. Entonces no... Eso es lo que sucede. Bueno, de todas maneras... Dejemos hasta terminar por lo menos esta pista. Si no llegué pues de primero, pero pues igual voy a hacer el gameplay. Debería llegar de primero pues para que quede como el speedrun de... Pues de como es. Pero pues si no llego de primero pues voy a dejarlo jugarla así. Porque pues ya sería un reto personal que yo me hiciera hacerlo... Que llegaran pues todo de primero con respecto a los tiempos. Y si puedo pues lo hago, si no pues... Lo manejo así. Uy... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Porque decían que ya R sigue fluido. Entonces va a tocar cancelar el split. De todas maneras, vamos a... Sigue Grants Madhouse. Vamos a editar esto para que quede igual. Ah, no se puede porque como... Y si elimino este, tampoco se puede porque como... Bueno, entonces vamos a guardarlo. Y ahí sí lo editamos. Debería seguir... Grants Madhouse. Grants Madhouse. Perdón, hacia abajo. Y... Ok. Listo. Y ya ahí continuamos en la siguiente parte. Listo. Bye.